En el municipio de La Solana, Ciudad Real, también están muy sorprendidos porque han encontrado pintadas en su ermita de San Isidro Labrador. Pintadas insultando al santo y a los agricultores. Nuestra compañera Lara se ha acercado hasta ahí para que le cuenten la historia. La Solana tiene especial cariño a su ermita de San Isidro Labrador. Hay muchos agricultores y por tanto mucha devoción al santo. La Viñas trabaja bastante el olivar y el cereal, pero es un pueblo agrícola. Aunque haya industria y demás, pero es un pueblo agrícola. La ermita nueva la hicieron, creo que fue en el 97 y fue en la ayuda del pueblo entero. ¿Todo el pueblo la construyó? ¿Fueron los que ayudaron para su construcción? Los nativos y cosas, sí. Todo el pueblo. Pero por lo visto todo el mundo no respeta ni quiere al santo porque vamos, lo que han hecho, estas pinturas, lo demuestran. Lo demuestran, sí. Que no los quieren al santo. A lo mejor son personas, no se quieren ni ellos mismos siquiera. Y por eso ocurre esto. Un disgustazo estas pinturas. No, o sea, a mí y a todos, no a mí solo. A mí la gente me lo dicen que si no tienen valor a hacer esas cosas, porque al pueblo le ha llegado también bastante hondo. Esto es destruir, pero ¿qué vamos a hacer con ellos a ver qué le ponemos a esto? Un cero. Un cero para dinero. Un cero para dinero. Ahora va a valer dinero arreglarlo porque hay que quitarle eso, que no sé cómo salga, pero bien no, porque con la mano no se borra. Porque yo el otro día estuve apostando con un mojado, un trapo un poquillo abajo a ver si no se cantareaba. Además me cuentas, José, que la fachada tiene una capa impermeabilizadora para que no entre el agua adentro y eso habría que volver a echarlo también, que es otro dineral. Para la humedad. Y es que adentro salía mucha humedad y se le dio este año pasado, se le dio, mira si ha llovido en el invierno y no ha habido este año humedad adentro. Y ahora después de hacer esta limpieza, habrá que hacer lo mismo otra vez, hasta rodar por lo menos. ¿Y el dinerito ahora de qué bolsillo sale? ¿De los vuestros? Tendrá que le ha ido los dineros de San Isidro, que es el que tiene dinero para pagar. ¿Qué vamos a hacer? Si el otro lo ha hecho mal, pues habrá que admitirlo como que lo ha hecho mal. Leyendo un poquito una de las pinturas, le dicen al santo que vendí miel. ¿No podéis pensar que es algún agricultor que está un poco insatisfecho o disgustado? No. Yo casi pondría la mano en la llaga que no es un ningún agricultor. Porque a nosotros nos llamó la atención ver palabras que no sabiendo que falta autografía a nosotros, que no sabemos muchas, nos extrañó la caja esa que hay puesta, porque le pertenece. Pero luego ya nos hemos enterado que estos son los modernos de los niños ahora, que son así. Los típicos mensajes de los móviles que decimos, ¿no? Sí. Y yo que es un agricultor no de esto. ¿Hace pensar entonces que han sido jóvenes? Sí, jóvenes. Además, ¿no es la primera vez que entran aquí los vándalos a hacer fechorías? ¿Por qué han destrozado más cosas? Sí, han destrozado las farolas, lo cual ya las arreglamos. Porque habéis encontrado cristales rotos de los aseos, ¿qué más cositas? Y también la farol, la fuente, que hubo que arreglar, y una pintada en la pared también hubo, no como esta, pero... ¿Y qué solución habría que ponerle a esto para que no entren, para que no destrocen, José? Pues la solución no creo que la podemos poner ninguna, porque esto es para disfrutar el pueblo entero que es de ellos, igual que de los de la Junta. Y entonces, si le ponemos vayas o cosas, cerramos, hacemos una cárcel cerrada, ¿para quién? Para que esté aquí cerrado. Pero si la gente se conciencia un poco... Así que lo único que pedís es que, por favor, tengan un poquito más de conciencia cívica y respeten este sitio tan bonito, para que es para el disfrute de todo el pueblo, precisamente. Para todo el pueblo, eso es verdad. Y no tengamos que ver nunca más pinturas tan desagradables y fuera de lugar como estas. ¡Gracias!